Esta es una fiesta importante para la colonia suiza. Estamos contentos de que se haya retomado nuevamente. Gracias al apoyo y el compromiso de la Secretaría, el Ministerio de Turismo de Provincia, la licenciada Navella Carrera, enseguida dio el ok y bueno, gracias a eso y al municipio que hoy podemos llevar adelante este evento importante para la colonia y también para Bariloche. Dado que en la colonia suiza tenemos la visita de turismo nacional, nuestros vecinos de Bariloche y también mucho turismo internacional que llevan esto del curanto y lo llevan a sus lugares y lo hacen conocido, ¿no es cierto? Tal es así que hemos visto que han pasado en la televisión de Francia, en Brasil, Chile, muchísimos lados. Han tenido una promoción más allá de la promoción de los entes oficiales que tienen que ver con el que vino, probó y quiere seguir disfrutando y que otros disfrutan. Así es, siempre la mejor propaganda es el boca a boca y el que le dice anda que está. Y tal es así que en colonia suiza, siempre yo digo que de cada 10 turistas que vienen a Bariloche, 6 pasan por colonia suiza. Se convierte en un punto importante y se complementa dentro del circuito chico, y los días miércoles y domingo que hay feria, bueno, la concurrencia es total. Contame, como para que la gente se dé una idea, ¿qué capacidad tiene este curanto? Porque supongo que más allá de la cantidad de gente que va, tiene que tener un límite de cubiertos y de lugar y de espacio. Bueno, el curanto que se realiza en la feria va a tener capacidad para mayor de 300 personas. Después en la colonia suiza también tienen otras opciones de que van a encontrar el curanto. Y al que no quiera, digamos que después tiene otra posibilidad también que es gastronómica, que es importante dentro de la feria, que sea la repostería casera y otro tipo de comidas variadas, vegetariano, lo que uno quiera. Puede degustar diferentes platos. Nadie se queda sin comer y se va a ir con unos kilitos de más también. Viendo un poco el pronóstico, va a ser un día espectacular, parecería ser el próximo domingo, así que es una invitación que está de más, decir que los vecinos también de Barrioche se acercan. Así es. Esperemos que tengamos un lindo día. Hemos tenido fiestas con todo tipo de clima, pero siempre la pasamos bien y la gente se va contenta igual. La Junta Vecinal, ¿alguna recomendación por el estacionamiento o algo en especial? El municipio trabajó y viene trabajando a través con la gente de tránsito y la experiencia que tiene de años anteriores y ha implementado ya para que sea lo mejor posible. La calle del centro, la Félix Goye, se va a hacer peatonal, para que no se mezcle vehículos con personas y no involucre nada, ¿no es cierto? Así que va a estar trabajando también policía, bomberos, servicios de salud, está todo cubierto ya. Está todo previsto para que sea una verdadera fiesta. Así es. Solamente nos queda volverlos a invitar y los esperamos. Recordemos entonces, ¿cuándo es? Es este domingo 17 de marzo y comenzando 11.30 horas con el estacionamiento del Pabellón Nacional. Y después vienen todos los músicos y espectáculo. ¡Gracias!